¿Cómo es tu personaje en el corazón del océano? Bueno, es una mujer, Mencía de Calderón, es una mujer que existió, una mujer que la ubicamos en el siglo XVI, es una mujer que es una esposa, esposa de la época, madre de tres niños, dos chicas y un chico, y bueno, empieza un poco la serie con la muerte de su marido, a este se le había encargado por parte de la corona ir al nuevo mundo, conquistar territorios y casar a esas damas españolas con los conquistadores españoles que estaban allí, con lo cual al morir él, esta mujercita, que es una madre, decidió tomar el cargo de su marido y llevar a cabo esa expedición al nuevo mundo. La evolución de Mencía pasa por tener cero autoridad y cero conocimiento a nivel del mando, de un anao, de conquistas, y poco a poco ir tomando, junto con Salazar, Hugo Silva, ese mando y acaba siendo la adelantada del Río de la Plata y se acaba ganando el respeto, el cariño de toda esta expedición que la acompañan, bueno, que para todos, quieras o no, es ese viaje a un mundo mejor. Es una mujer tremendamente leal, es una mujer que hará todo lo posible y si eso conlleva dejar sus intereses personales para cumplir esa promesa, ya no solo con la corona, sino también con esas chicas, con esas damas que sueñan con tener un marido y tener una vida mejor, por la época, siglo XVI, y hará lo que haga falta para cumplir su promesa. A nivel personal, a todos nos pasa de todo, porque vivimos el asedio de piratas, cruzar un océano, indios, selva, África, Brasil, una caminata eterna hasta llegar finalmente, después de seis años, al destino. Independientemente de todo esto que ocurre, ella, en todo ese viaje que sufrimos y vivimos todos, va a perder a muchos afectos y no se va a permitir en ningún momento desfallecer, con lo cual tiene una fortaleza y una valentía de me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, y así todo el rato, ¿no? Así que, bueno, es un personaje muy bello. ¿Cómo fue el rodaje de esta gran expedición? ¿Cómo fue? Pues un poco hacer el viaje que ellos hicieron, ¿no? Porque de repente, yo me acuerdo cuando caminábamos por la selva, nosotras que llevábamos botas de agua debajo de esos kilos de ropa del siglo XVI, que son tres faldas, llevábamos esas botas, ¿no? Y esas mujeres no llevaban esas botas. Y tú te metías en todo el fango ahí, bien se te quedaba el pie ahí, y decías, ay, ahora lo saco. Y decías, madre mía, esas mujeres, sin agua, o sea, realmente, te ponías en la piel de todas esas mujeres. Y madre mía, o sea, qué aventura, qué tesón, qué fe, qué, vamos a llegar y vamos a conseguirlo, ¿no? Para nosotros fue aproximarnos a lo que fue, pero con agua, de vez en cuando podíamos vivir. ¿Cómo es la relación entre Mencía y Salazar? Bueno, es una relación de un tira y afloja constante, la relación entre Mencía y Salazar. Es una relación donde ambos sienten una pasión absoluta el uno por el otro y un amor desbocado. Pero también es la lucha de todo eso contra la dignidad, ¿no? Y contra el deber, sobre todo, ¿no? Que es algo muy característico de Mencía. Lo que te decía antes, ¿no? Ella no se va a permitir sentir y hacer sus intereses personales porque antes está el deber y la promesa, ¿no? Con lo cual se podría decir que es un poco, como decía Pablo, la reina de África, la damita de provincia con uno, un lobo de mar, que de repente es como, ¿perdón? Y así todo el rato, estando así todo el rato. Han pasado más de dos años desde el rodaje. ¿Cómo has vivido este retraso? Esperando, todos estábamos igual, esperando, 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 ¿qué pasa? Pero bueno, ha llegado el momento y la verdad que Antena 3 ha escogido un muy buen momento después de la serie, de la gran serie que acabamos de ver. Es un momento que esperemos llegar a alcanzar, bueno, pues más o menos la misma gente que nos apoye en el corazón y con mucha ilusión ya de que se vea esta aventura. ¿Tu personaje existió realmente? ¿Has tenido curiosidad de querer saber más sobre ella? Bueno, si te lees la novela, Elvira Menéndez hizo toda esa investigación. Si tú buscas en Wikipedia, sale, o sea, la primera, no pone la primera, mujer que se fue a conquistar tierras al nuevo mundo, ¿no? Lo curioso es que eso estuviera capitaneado por una mujer en el siglo XVI, o sea, eso era tremendo, o sea, una barbaridad, ¿no? Y fue real, y real, Salazar existió, y fue real que lo que se iba a hacer en, no sé, nueve meses, se transformó en seis años. Así que, bueno, si la buscas, la encuentras. Si te metes en Wikipedia, sale toda su historia. Hay personajes que para la serie están creados, ¿no?, por los guionistas, pero en su mayoría todos existieron. ¿En qué otros proyectos estás trabajando actualmente? Yo vengo de Colombia también, ahora de Cali, de hacer una peli con Chus Gutiérrez y protagonista de Julián Villagrán, y yo soy, bueno, un personaje secundario que es como la mejor amiga de Julián, que es una doctora viajadora que vive en Cali, y es un personaje precioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!